Música Hey, muy buenas a todos, yo soy Mao y estamos en otro capítulo de Minecraft Survival 1.8 Y como ven ya está esto más cambiado, he recorredido esto para acá, pero aún así no me he hecho una buena pared Y bueno ya he hecho mi, bueno, pseudocoso, si dejámoslo así, pseudocosa donde bueno voy a estar provee, pero me voy a estar prohibiendo Si ya sé que eso no es así, pero bueno, de comida, si es lo mejor que pude hacer, optimizando los tiempos y tal, pero bueno, es lo que se tiene Bien, voy a sacar este trigo que hace aquí, eh, ahí Bien, como ven ya tengo mi comida favorita, la he guardado, no me la he comido, eh, dije voy a guardarla porque esta es mi comida favorita de todo Minecraft Las tartas de, bueno, los pies mejor dicho, sí, pies de calabaza Bien, bueno y se me rompe el hacha, bien Vamos a plantar esto otra vez Para tener comida de la selva De reserva, bien Por aquí ya he visto que ha crecido uno Vamos a cerrar esto, ah Bueno, ha crecido otra calabaza, pero paso Eh, bien, y me he traído los pollos que lo había comentado en el video que se me borró, muy bien, no, muy bien Que habían unos pollos allá y así me los traje y bueno, he estado granjeando un poco por aquí Bien, vamos a darles de comer, ahora que comento esto Eso es un guau por aquí Bien, este por aquí, este por aquí, ahí, 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 ahí Y denle duro Literalmente, claro está Bien, jaja Bien, eh, tengo anotadas aquí las coordenadas para ir a buscar mis cosas que las he dejado en un cofre en medio de la nada Y, a ver, esto por aquí, azúcar, tengo un huevo, bueno, puedo hacerme un pie Y están anunciando algo fuera, pero no sé qué Bien Eh, ender pearls nada, un arco, bueno, tengo un arco ya, flechas esto sí que me convendría Eh, eso también, eso también Esto, esto también Eh, esto no Yo creo que ya está Bien, esto así Y hasta yo creo que con esta comida, bueno, tendría que llegarme, eh Tendría que llegarme esta comida porque como no me llegué Pues mal vamos, ¿sí? Vamos a llevarnos esto por si acaso Esto lo dejamos ¿Qué más me voy a poder llevar? Bueno, bloques Sí, bloques por si acaso Bloques por si acaso Bloques por si acaso Es una cosa rara Bien, voy a comerme la comida de zombie Y vamos a poner el F3 Y vamos a poner el F3 Y, a ver Es 500 Así que hay que reducir menos, o sea, es para allá Bien, menos 72, eso no importa Y 155 Bien, es para allá, es para allá En esa dirección Bien, espero encontrarme pronto El cosito ese que estaba en la aldea Porque tengo también muchas ganas de ver que había en esa pirámide Que no se me ha olvidado, eh, no se me ha olvidado Y, madre mía, cuánto conejo hay No me había dado cuenta ¡Lul! Hay un montón de conejos Bien Voy a estar ahí rápido por aquí Y, lo dicho Espero que me llegue con esta comida Porque si no, la voy a pasar muy mal La voy a pasar muy mal a medio camino Bien, creo que De estas coordenadas y ya las vamos completando Vamos a tratar de ir más recto hacia acá Ah, si era para allá, bueno Pujada Por aquí What the fuck Las coordenadas Z ya las voy a completar, ¿no? No está tan lejos, eh Nada más que yo me Yo me oriento, perdón por la palabra Pero me oriento como el culo La verdad Así que, pues, eso es lo que hay Bien 62 What? Ah, ok, ok Y sigue para allá Jjjjj. Bien, y son 500 bloques A partir del X0 Son 500 bloques Bueno, no está tan cerca que digámos Hay que ver más cerdos Que más adelante tendremos la franquicia serdete Veto, que habíamos encontrado el capisorio anterior, bien, lol, tengo una suerte de encontrarme biomas cálidos, así posiblemente algún día, no sé, tal vez en 20 años encuentre algún biomasa, con un poco de suerte yo creo, bien, estoy reduciendo Z, así que tengo que girarme más para allá, bueno claro, después de pasarme las murallas chinas, bien, 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 esto me suena, esto ya me suena muchísimo, bien, ya estamos cerquísima, de hecho, bueno no, de hecho, está directamente hacia allá, está directamente hacia allá porque esta es la mierda aldea, lol, si es como la bauticé, la mierda aldea, y creo que se han comido los aldeanos, ah no, están encerrados en la otra parte, bueno, bueno, encerrados entre comillas, jajaja, bien, al menos no se los han comido, oye, yo pensé que estaba mucho más lejos, pero es que claro, como ya dije, me oriento muy mal, gallinas, bien, bueno, he exagerado yo creo, exagerado, porque están muy cerca, de hecho, no he salido de los spawns, de hecho, no me entiendo, los spawns ya, pero, pero ahí no, es en mi torre donde me suicidé, jajaja, y espero que las cosas que caiga soltado ahí mientras me morí, no se hagan de esto, pero bueno, no habrán cosas importantes, está la pirámide, que ahorita la vamos a ir a ver, pero primero ver que traean estos malditos aldeanos, que se traen entre manos, bien, aquí está la herrería, la no es por aquí, bien, uff, compañero, no es fácil, bien, bueno, aquí está mi experiencia, muy bien, lol, pues tengo un montón de cosas, pregunta medianamente inteligente, ¿yo no tenía una armadura? a ver, a ver, a ver, a no, sí, que está aquí en el cofre grande, que son más inteligentes, son más inteligentes que una mosca, a ver, hacha, pues mira, comida, esto, cuero, que es muy importante, y lo demás lo puedo dejar, la verdad, porque tengo un montón de cosas aquí, vi manzanas, me la llevo así o así, hay hierro, es muy importante, esto también, eso también, eso también, las setas también son importantes, la caña también, la espada, esto es que me llaman para mi comida favorita, bien huesos esto, uff, la senderpest, claro que sí, sí, yo creo que ya es todo, a ver, tengo dos huecos, pero todavía voy a ir a la pirámide, o sea, ojo, voy a ir a la pirámide todavía, bien, 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 me queda solamente un pan para desocupar otro hueco, o sea que ya tendría, bueno, vale, me queda un pan para recuperar cuatro huecos, así que, sí, cuatro huecos, así que, oye, está bastante bien, y yo creo que podría hacer más huecos si me libero de esto, ahí está bien, jajaja, bien, me voy a hacer a la pirámide, espero que no me trolee ningún mob, es decir, que no me estoy esperando, o sea, guardar estas coordenadas que ya nada necesito para nada, bien, yo creo que ahora sí ya me voy a lograr orientar un poco mejor, bien, zeta, bastante bien, oh, es cierto que ahora ya dan arcilla en vez de lana, muy bien, al menos colecto algo de arcilla, me encanta, no sé, tiene una textura algo lisa y, no sé, se ve deliciosa, exquisita y excitante, bien, vamos a trabajar como una gente decente, entre comillas, porque yo de decente no tengo nada, digo, ok, y no haré lo que dije, en fin, bien, eso está bien, bueno, más o menos, qué puedo tirar, bueno, zetas, mira, zetas las puedo tirar, y qué más puedo tirar, bien, hierro, bastante bueno, esmenala, uy, muy bien, diamante, bueno, oro, a ver, bueno, los hornos, mira, los hornos no me valen para nada, carne de zombie, bueno, no estuvo muy bien, que digamos, pero tampoco estuvo tan mal, suponemos esto, mira, el pico de hierro, de, 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 de coso, lo puedo tirar, algo, salgo, y se me está haciendo de noche, lo cual es mediamente peligroso, ahora se me cae un creeper, y, oh, que ya he saqueado la trampa, en fin, bien, ahora no te caigas otra vez, no, por favor, no te caigas otra vez, y he buscado la salida, a buscar la salida, chicos, que era por acá, muy bien, creo que me va a llevar esto, oye, aquí estamos, ¿no? Saqueador de pirámide, profesión, profesión, en modo piloto, bien, habrá un spawneo de mobs colosal aquí en el desierto, más si es en, cerca de una aldea, así que vamos a aprovechar para agranjar a menos un poco, mierda, que explota, que explota, mierda, si me pudo haber hecho creepita, bien, bien, yo creo que me centraré mejor en vez de estar granjeando, porque granjear lo puedo hacer todo un día, bueno, no todo un día, eso es insano, es insano, por favor, eh, es insano estar jugando todo un día, va, increíble, pero sí que lo puedo hacer bastante bien, no hay problema, incluso me puedo hacer después, una granja de experiencia, y ya está, todos felices, bien, ¿cómo puedo ver qué me venen en sus aldeanos? A ver, nada más va a ser un momento, y viene el zombie, claro que sí, no, 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 creeper es una amenaza para mí, en una aldea, bien, no, 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 empiezan a correr, a lo loco, papel, esto, aqua affinity, bueno, el aqua affinity está bastante bien, Ehhh, esto sí. Y ya está. Oh, un Enderman. Era un Enderman, ¿no? Oh, sí, un Enderman. ¡No! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡Maldita sea! ¡No dispares, maldito esqueleto! ¡Lol! Dios mío, ¿son letales los Enderman cuando... bueno, cuando salga en esta versión? ¿Tú qué me vendes? Bueno, ¿qué me compras? ¡Dip Strider! ¡Dip Strider! ¡Dios! ¡Es el nuevo encantamiento! ¡Eh, no! Arañatron. Bien. Pues ya tengo un aliado que me da el nuevo encantamiento. ¿Qué más puedo pedir? A ver, esto... Bueno, le puedo vender pollo. Esto nada. Nada. Bueno, está medianamente interesante. Bien. ¡Ah, mierda! No me lo digo. Bien. Bueno. A ver, esto ya está. Esto ya lo he investigado. Sí, muy bien. Y... Vamos para esto. Bien. Bien. ¡Ah! Este no lo he investigado. ¡Vamos arriba, señor! A ver... Nada interesante. ¡Hop! ¡Hop! Pues nada, yo creo que me voy a regresar a mi Kazinga para dejar todas las cosas que he... ¡No! Bien. Voy a regresar a casa para dejar todo lo que tengo encima, que tengo el inventario ya lleno. Así que pues nada, nos vemos cuando ya estemos ahí. ¡Oh, los Enderman! ¡Los Enderman! Bueno, corto cuando mate a los Enderman, a los señoritas Enderman. Bien. Así con eso va a estar. Bien, vengase usted, señor Enderman. Y usted también. ¡Ay, coño! ¡Ah, carajo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Lol! ¡Lol! Me hicieron bucaque. Pobrecito de mí. Bueno, pues... Bien, eso nos deja una gran lección. No hagan... Bueno, no recuerdo el nombre de la selectora que hice, pero... ¡No hagan esa cosa de dos bloques de ancho! ¡Hagadlo de 300! En fin. Voy a recuperar mis cosas y cuando ya esté allá, regresamos. ¡Oh, sí! ¡Al fin! ¡Lol! Y bueno, ya vamos llegando de nuevo. Porque, madre mía, mientras me estaba grabando... Iba llegando ya y me mata un creeper. Después... Ahorita venía por allá y... Se me ha crashado el juego y... madre mía. Espero que mis cosas sigan ahí. ¡Oh, sí, 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 sí! Sigan aquí, bien. Madre mía, lo que he tenido que hacer para volver hasta acá. Y luego sin comida. Ya se me acabó la comida. Bien, vamos a ponernos la armadura y todo por un par de Endermans que... Bueno, oye, me pudieron haber... Dropeado Ender Pearl, lo cual estuviera... Bastante bien, pero... Madre mía. Me han hecho sufrir. LOL. Pues nada, ya sin Enderman ni nada, vamos... A... Casita. Bien. Aquí tenemos comida. Así que, pues nada, lo dicho. Ya cuando esté en casa, de nuevo... Volvemos. Y bueno, ya voy llegando. Por ahí pude ver ahorita el cultivo, en efecto. Y pues nada, después de un largo... Porque casi me pierdo de nuevo. Así soy de listo. Casi me pierdo de nuevo, pero en fin... Por suerte no... No pasó a eso. Las calabazas ya crecieron. Esto es a hueso meón. Eh... LOL. Bien, voy a dejar esto... Esto no necesito de momento. Esto tampoco, esto tampoco. Esto, 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 esto... Esto va a fundirse. Esto no necesito. Esto... Bueno, después hago el cultivo. Y... Necesito madera. Madera. Y... Esto lo puedo dejar. Bien. ¿Por qué madera? Bueno, he pensado... Mientras venía por acá... Mi mente se puso a pensar... Oh, Dios mío, vamos. Es en serio. Sí, es en serio. Mi mente se puso a pensar. Y dije... Voy a ser un poco más automática... Entre comillas... Mi granja, entre comillas... De pollo. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para tener huevos... Los cuales son productores... Principales de mi comida favorita... La... Mmm... Bueno, el pie... Eh... De calabaza. Así que, pues nada, vamos a... Uy... ¿De cuánto...? Lol... Bien, la tenía que hacer más para abajo, a ver. Bien. Ehm... Ajá. Dos... Tres... Cuatro... A ver... ¿Qué profundidad tiene esto? A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... A partir del... Ok. Uno... Dos... Tres... No, espérate. Uno... Dos... Tres... Cuatro. Bien. Entonces, supongo que aquí ya podré poner esto... Más o menos así... A ver... Esto es el muro... Y... Aquí, ok, ya. Ya podré entendiendo un poco más. Eh... Eh... Mierda. Ah, bueno. No importa. Ajá. Y... Tengo que poner estos dos aquí. Bien. Creo que queda bien así, no sé. ¿Cómo llegaré después aquí? Yo no tengo ni idea. Pero bueno. Algo... Algo está hecho. Bien. Ya no tengo tierra. Perfecto. Unos hueviños. Y supongo que estos son los... Que ya están listos, en efecto, para... Crear una granja muy buena. Eh... Ah, puedo pasar por abajo. Bien. Está perfecto. Bueno. A ver. No tengo semillas. Perfecto. Wtf. No. No qué. No qué. No qué. No qué. No qué. En fin. En fin. Calma los. Calma los dos. Mal tubo. En fin. Bien. Pues nada. Ya la... Ya la granja esta está pseudo-autorizada. Jejeje. Así que pues nada. Vamos a ver. Eh... Qué podemos hacer más. No podemos hacer nada más. No. No podemos. Bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Déjame. Colectar mis calabazas. Lacha. Bien. Op. Esto así. Voy a colectar mis... Que leveses. Compañero. Así que más nada. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Ha sido un día de muchos fails más que antes. Malitos Endermans. Eh... Y pues nada. Espero ya poder irme al Nether pronto. Al Mauto. Al Nether. Sí. Ni yo me lo creo. Bueno. Yo creo que ya tendré que ir de minería. Sí. De minería. Ya sea partes en cámara, partes sin cámara, etc. Es decir. Grabando. Pero tendré que ir porque necesito ya materiales. Así que pues nada. Espero que les haya gustado. Eh... Espero tener también la granja de pollos con hoppers. Pronto. Así que pues eso. Si les ha gustado. Pueden dejar... Eh... Su like. Pueden suscribirse. Y... Esas cosillas que todo el mundo hace. Jajaja. Así que pues nada. Yo soy Mau. Y hasta la siguiente. Mierda. Lol. Mierda. ¡Oh!